Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y nos llama Y sé mejor mañana que ya tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Siempre lo mismo esperaba ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Siempre lo mismo El amor, por lo menos Soy una indicación para ver cómo hacemos Si no puedes mantenerme cerca o más lejos Porque ahora besa rápido y a tener alento Ya lo entiendo Soy que me pido En esa noche cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi ando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? Ando muy confundido Tu beso y me pido en la nada Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Y siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo Y siempre lo mismo Por siempre lo mismo Por siempre lo mismo Por siempre lo mismo Por siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir